Hola amigos de Aguayuris, menos mal que Aguayuris y su equipo se desplazan a los lugares para ver in situ todas las mentiras que nos cuentan tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación de masas, que esos sí que están realmente comprados a tope. Fijaos qué cosa más curiosa, resulta que se está hablando del peligro que corre el maestrazgo con los aerogeneradores, con estas energías renovables como las que tenemos aquí. Pero qué curioso, ¿sabéis dónde estoy? En el parque eólico Manzanera, a menos de tres kilómetros en línea recta de la localidad de Tronchón, del maestrazgo, donde se está hablando una de las localidades de las que se está hablando del peligro de colocar un parque eólico. O sea, aquí en la frontera valenciana sí se puede tener el parque eólico, nadie protesta, nadie dice nada, por supuesto los grupos ecologetas, ni una sola alegación, en el lado valenciano ni en el lado de Teruel y resulta que tenemos estos molinos desde hace un montón de años, van a poner unos nuevos de más de 200 metros en el maestrazgo y es ahora cuando se pone el grito en el cielo. Yo la verdad es que me he quedado sorprendido, no entiendo nada. Fijaos qué cantidad de molinos aquí, a las puertas del maestrazgo. Una auténtica locura. Los políticos, los ecologetas, toda la gente que está pillando, por supuesto, hablamos presuntamente por detrás, nos tendrían que dar muchas explicaciones de lo que están haciendo con estos proyectos y cómo están pastoreando a la gente para llevarla a donde ellos quieren llegar. Pues amigos, con esta locura que me ha dejado la cabeza del revés, porque no entiendo tanta lucha, a menos de tres kilómetros de aquí está Tronchón y varios de los municipios de la zona donde se van a poner los aerogeneradores y resulta que la Comunidad Valenciana está plagada de aerogeneradores. O yo me he perdido o aquí nos están engañando en algo. No se ha protestado por esto, se está protestando mucho por lo otro. Esto es una auténtica locura y os lo queríamos enseñar en vivo y en directo. Síguenos en TikTok, síguenos en YouTube, síguenos en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo y, por supuesto, comunícate con nosotros por WhatsApp o por llamada directa en el 639 28 09 84. Un abrazo a todos.